rápido a mí no me gusta la piña pero vamos a probarla con piña oigan lo veo son muy grandes suiza y le siguen echando no país bueno esto se ve delicioso y siguen echándole pero lo que llaman comida rápida el ingrediente favorito qué es eso hola hola loquillos cómo están ustedes les cuento que estamos en la calle del hambre en soledad hoy este programa promete ser delicioso así que aquí lo que menos se aguanta es hambre eso me dijeron y les cuento que traje refuerzos porque esto es duro aquí se come muy bien loquillos buenas buenas mucho gusto me llamo lewis hijo de este señor él es mi hijo cuando eres lewis pero no lewis te cuenta no 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 lewis 2 mucho gusto así que vamos a ver porque yo estoy gordito yo 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 aguanto vamos a ver si me quita el hambre la calle del hambre vamos con esa aventura pero espérate un momentico y se quítese el tapabocas porque aquí vinimos a comer bueno si vamos a quitarnos el tapabocas vamos a comer con el tapabocas puesto y vamos a comenzar con esta aventura hoy la calle del hambre en soledad loquillos lo primero es saber dónde queda la calle del hambre ya sabemos que queda en soledad la ubicación por direcciones calle 53 b 1 con carrera 14 y como aquí pues muy poco direcciones les cuento ustedes llegan al terminal de transportes a una cuadra una cuadra más allá de la terminal de transportes se encuentra la calle del hambre y le preguntan a cualquiera y cualquiera le dice mire llegue ahí es una calle dedicada a esto a comidas rápidas riquísimas que ustedes pueden disfrutar en familia solos como quieran pero les cuento que tienen que ir esto es un espectáculo riquísimo y delicioso bueno loquillo lo primero que uno observa al llegar aquí es muchas muchos negocios de comida rápida y eso pues es entendible es la calle del hambre y lo que también se observan son negocios también muy bonitos mire por ejemplo este pero el que en realidad me interesa a mí es uno que fue pionero el pionero aquí en la calle del hambre y es el negocio donde pello así que vamos para allá vamos a ver qué tal es este y cómo nos reciben allá hoy bueno loquillo lo primero que hay que decir es que aquí se come delicioso mire en familia pueden ustedes venir a comer mire cómo está esta familia también acá y pues todo mundo pidiendo su comida rápida pidiendo sus delicias y que mejor acompañar lo que con una coca cola mira y están como de comer acá cómo está todo delicioso ya no pueden ni hablar de la llenura miren eso qué pidieron ustedes hoy cómo se llama una ballena hoy había una ballena la vaina se ve rica y qué tal está esa ballena cuénteme bueno vean así se come aquí vea ya están también esperando el pedido y allá hay una parte donde hacen pizza vamos a ir a ver qué como esta pizza pizza también de que está preparando la hoy pizza hawaiana ve ahí está el mandándole también hace calorcito acá pero él está ahí trabajando juicio eso bueno vamos a ir a ver quién empezó este emprendimiento aquí donde pello en la calle del hambre en soledad bueno lo que yo sí les cuento que aquí tenemos la persona que nos va a hablar esta noche miren emprendedora aquí en soledad cuál es su nombre césar bueno señor césar cuénteme por qué donde pello cuál es ese nombre el nombre nace de un hijo de mi señora y por eso se llama que me diga rápida porque se llama pero se le puso el nombre del niño bueno y cuénteme cuánto hace que nació este negocio me dicen que este fue uno de los primeros que estuvo acá como los primeros aquí en la calle del hambre quienes quina iniciamos nosotros la iniciación de nuestras labores aquí nacimos luego trasladamos aquí a este local y de ahí fueron haciendo los demás negocios llevamos aproximadamente 18 años aquí en el mercado 18 años ya bueno que se puede encontrar en la calle del hambre que se puede encontrar aquí donde pello bueno aquí tenemos nosotros las especialidades de nuestra comida aquí tenemos salchipapa tenemos perros variedad de perros variedad de salchipapa carnazada perrugas como de cerdo parrillada no se han ido poniendo diferentes hombres a la salchipapa las variedades pero venga siga bienvenido gracias bueno se les cuento que comienza a llegar la gente ya hay para daría gente acá hay mucha gente y lo que me dice usted es que son los fines de semana no aquí viene frecuente todos los días como tú ves la cantidad de clientes los fines de semana es cuando más tienen las personas esto se vuelve un carnaval con gestión de vehículos de moto de personas esperando porque hay veces no tenemos la capacidad suficiente para atender todo el público bueno lo que yo a primera planta tenemos la segunda parte de arriba y está aquí bueno el negocio es bastante grande pero césar le voy a pedir un favor yo ahorita voy a ir a comer porque eso fue que vine acá listo así que con su permiso muchas gracias interesante la historia y lo que ellos también vamos a ver qué pedimos venga regálame esa carta les cuento que aquí hay salvajada está la nojoda la ballena tiburón el revolcón la pello la súper pello la mega pello y la súper mega pello ya también tenemos perros calientes así hawaiano italiano ranchero así que bueno yo no sé qué voy a pedir vamos a ver con qué me animo que hoy vine con mi hijo y viene con compañía porque eso necesita refuerzo a ver a este lado también hay cosas pizzas mazorcas asados chuzos y bebidas bueno loquillos vamos a ver qué vamos a pedir y vamos a ver cómo le está yo les voy a contar a ustedes al final qué tal me pareció una claridad bebida es gaseosa jugo cerveza muy poco vendemos aquí todo es comida no bueno ya ustedes saben cuando vengan acá es a comer y a beber pero bebida en el estudio de suelo se prohíbe vender cerveza bueno exacto ya buena la claridad que nos hace aquí césar así que vamos a ver qué vamos a comer vamos bueno lo que yo les cuento que decidimos por una ballena porque no la recomendó césar y no y mi mamá también está hable hable presente presente y hace hambre la comida que hambre bueno vamos a comer vamos a ver cómo se prepara esa ballena vale 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 perfecto es la probamos y les decimos qué tal nos pareció hoy los dos le voy acá bueno loquillos aquí todo es con las medidas de bioseguridad como ustedes pueden ver esta es mi ballena les voy a mostrar cómo la van a hacer lo primero que le echan es una buena porción de tártara miren esto guau como la ven de aquí de aquí nos vamos con la presión y colesterol alto pero vale la pena la pena y de eso le chuguita oye me hacía agua en la boca y cuál va a ser el reto de la noche a ver que la coma toda claro que césar me dijo que no íbamos a poder con esto era mucho papita chongo que ustedes saben que no puede faltar en las comidas rápidas y mucha salsa miren eso y después rápido a mí no me gusta la piña pero vamos a probarla con piña oigan lo yo veo son muy grandes jajaja suiza y le siguen echando no maíz bueno esto se ve delicioso y siguen echándole oiga pero lo que llaman comida rápida pero el ingrediente favorito o qué es eso y de verdad no vamos a poder señor bueno vean ahí está ya me la traen para acá como se ve vamos a ver si podemos vamos a probarla y ya les contamos oiga miren lo que acaban de traer acá cómo se llama esa la tiburón y que tiene que más come acá el flaco el flaco el que más come bueno entonces que ya está cumpliendo años bueno vea y está feliz cumpleaños cuál es su nombre como bueno edwin mirá lo que le traen ahí así que el cumplimentado tiene que dar el primer zarpazo de ese tiburón bueno vea ahí está ahí está edwin péguele oiga pero van a dejar que se la coma solo o ustedes también les cuento que yo aquí grabando y mostrando estos muchachos y mire vea está esperando porque mire esta belleza así que vamos vamos a pegar la una a ver qué tal sabe y les voy a contar a ustedes cómo es esta ballena hoy es una ballena aquí aquí es una ballena y haya un tiburón oiga pero yo veo el tiburón más grande que la ballena cierto que si esa media hay media ballena media nos tuvo tuvo compasión de nosotros correcto sí señor bueno vamos a hacerle a esa media ballena entonces a darle al final del vídeo miramos si pudimos con toda la valle la media ballena no creo esperemos a ver bueno la verdad que tal está muy deliciosa he probado nada más el pollo y la papa delicioso vamos a probar el queso mozzarella en el punto exquisito porque lo que me dicen a mí es que el queso mozzarella en ese punto es muy delicioso y que es uno de los secretos que tiene aquí donde pello sí claro es que aquí esto le echan su ingrediente su punto y todo eso y por eso queda delicioso vamos a probar por aquí la salchicha suiza muy rico todo exquisito por cierto les voy a decir una cosa esta es mi última comida rápida en mucho tiempo porque voy a empezar a hacer una dieta donde voy a bajar de peso y ustedes van a ser testigos de eso pero muy rico voy a comer hasta donde más pueda mi papá me molesta mucho no coma tanto no coma pero hasta donde más pueda así él se ponga bravo bueno los niños yo ahí todos quedan de testigo que va a hacer dieta que va a adelgazar vamos a ver qué tan cierto es les estaré también mostrando el progreso bueno vean este muchacho está que coma y coma y coma lo estoy esperando no me va a dejar en nada bueno loquillos les cuento que es media ballena porque es que la ballena me dice César que no hubiésemos jodido con ella esto está delicioso pero que esto se disfruta así caliente lo que vamos a probar oiga es una mezcla de sabores deliciosa no está ni de eso no está ni eso aunque pensarnos de gole queière es una mezcla de 2 Bueno loquillos Les cuento que Hasta aquí llegamos Demasiado deliciosas Demasiado Demasiado pero demasiado Demasiado rica pero también demasiado En tamaño Cabe recargar una cosa muy importante Dime Esto no nos lo están Regalando para nosotros hablar bien Esto lo estamos pagando nosotros Si claro aquí en el canal de LW50 Nosotros pagamos todo lo que consumimos Así que no es que estemos hablando bien Porque no, son deliciosas Muy deliciosas De pronto la salchipapa más rica que me haya comido yo Pues que le digo yo he probado solamente una más rica Y esta le ganó O sea de verdad está ideal La más de la más Así es ¿Recomendado? Full recomendado ¿Dónde pello? La calle alambre Que quita alambre Y ahí está el eslogan Bueno miren como llevan este tiburón ¿Cómo va ese tiburón? Bueno ya va vencido Estamos devorándola Devorándola Como pueden ver La parte de los flacos es la que está más Llevadita Pero vamos devorándola Delicioso Exquisito Aquí donde pello Bueno vea Así se come aquí donde pello Celebrando un cumpleaños hoy Y vea El cumpleañero es el que menos habla ¿Cómo va ese tiburón? Ya está casi para Para coronarla Bueno loquillo Les cuento que Derrotados por esa salchipapa ¿No? Bueno Ustedes a veces dirán Oh pero estos manes no Estos manes Pero es que es demasiado Mire ahí Que demasiado Mira Vencidos por la salchipapa hoy Cabe recalcar papi Una cosa Los del tiburón no pudieron con todas Tampoco Y los del tiburón ¿Cuánto eran como 5? Ahora nosotros dos Antes dimos Antes dimos pelea Antes dimos Mira O que la empaquen Porque eso no se puede perder No claro Claro que la empaquen Porque en la casa Le damos mate Peliculita en la casa Hoy 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 Porque mañana Yo empiezo mi proceso Eso dice Proceso que usted va a grabar ¿Cierto? Vamos a ver Dale Eso espero Bueno miren Ahí queda Bueno loquillos Ya nos vamos Ya definitivamente Nos venció esa salchipapa Bueno Y tengo un secreto Por contarles Aquí tenemos lo que es para llevar Pero yo sé cuál es la que tiene más queso Ya me tiraron el dato Me va a joder Y me la voy a llevar Bueno Así son los hijos Con los papás Como me quiere Bueno loquillos Chao chao Les cuento algo Recuerden Seguir este canal Darle ahí click A la campanita Suscribirse Compartir este video Y sobre todo Darle me gusta Si en realidad le gusta Chao chao Y recuerden Recuerden Que el límite No La meta La meta Es el cielo Incluso Más allá Del cielo Chao Muy bien Chao 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 Chao